Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro enfermo, tregua en el duro trabajo, prisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz enriquecenos. Mira al vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mirar el poder del pecado. Cuando nos envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén.